¡Lapas y quemateros! Nos preparamos a continuación para la presentación de la división de 69 milagros. ¡Lapas y quemateros! 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 México. Praya, Polanco, Puerto Rico. Praya, Polanco, Polanco. Medalla de oro, 69 kilogramos, Rodríguez Iglesias, Cuba. Polanco, Polanco, Polanco. Damas y compañeros, a continuación escucharemos las portas parciales delicto nacional de la República de Cuba. ¡Gracias! 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 de 69 kilogramos y fotografía oficial del 4 de honor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.